Buen, 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 buen En la cuerda está, contigo estás en la lona El doble B, me meto en la fija, está drogado, no reacciona ¿Qué se le va a hacer? La mente dice recalculando Yo tengo un recalculo, mi cabeza con estresa que va improvisando Entonces, te juego con todas esas palabras Entonces voy a... Cambio Buuuu 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 con tu mal empeño yo te enseño como se hace con tu talento que le rasta a los compases un aplauso macho un ronda ¿de donde hay un guión? a la loma del choto a dos cuadras a la loma del choto dale boludo yo yo agite yo la abordo mejor carcor que un chanqui vos sos la tortuga soy la tortuga franklin y hay teclicas que me ha pasado de los dibujos pero tranquilo cabrón lo hago de lujo entonces esto no se termina soy bizarro te rompo el horto sin vaselina entonces eso es muy sencillo eso es tu estilo y vos queres hacerte el pillo tranquilo te accedí yo como quiero tranquilo mi hermano que yo soy mi marrafero esta vez no te guardes por la nariz será porque el día esta gris no entiendes? que delicado pero tranquilo mi hermano que te quedas retraumado por eso es la certeza estas flaco porque lo tenia a quincon al lado de la mesa seguro lo guardes bien de vuelta pero no importa te la de mi chico que? guardes bien a mi puede ser mi pene para vos muy sabroso entonces puede ser o me pinta el morboso porque en la base te destrozo donde se coja mi vieja ciruja violador y asqueroso entonces te vas pinta y no hace mas que de moda entonces te borras siempre improvisacion mal empeño yo te enseño buen peñata y campeon de colombia entonces te borras hermano en el adn porque te borras siempre te complota parriate al bigot hermano no te queda otra entonces tu chas de frito en los cuatro tempos entonces te borras siempre lo incremento porque te borras siempre a las plazas entonces el doble invento la compa y como en casa entonces aca vos no fuiste entonces tengo talento me parece perdiste porque es normal que aca siempre te gane y a gris por eso no te agote con tu cari nooo 3 2 1 no te agrio